El viaje que propone este fin de semana a Kuobadis realmente es muy especial. Navidad en Nueva York es una postal que se disfruta con todos los sentidos. La ciudad se decora con magia y son tradicionales sus majestuosos árboles. De diferentes estilos y para todos los gustos, estos son algunos de los que vale la pena visitar y admirar. El árbol del Rockefeller Center es un clásico neoyorquino, mide 74 pies y se erige sobre la blanca pista de patinaje del Rockefeller Center. Es un abeto noruego que se ilumina todos los años con 30.000 luces LED ecológicas. Se inauguró el 28 de noviembre con la presencia de reconocidas figuras del mundo del espectáculo. El Lincoln Center realiza un festival todos los años para la iluminación de su fantástico árbol de Navidad flanqueado por la ópera y hermosos edificios. Winter's Eve, como se conoce el festival, se realizó el 26 de noviembre con presentaciones musicales, espectáculos y degustaciones de comida. El tradicional ritual se inicia en Dante Park con la iluminación del árbol de Navidad y continúa a lo largo de la avenida Broadway hasta la calle 68. Uno de los árboles de Navidad más elegantes y favoritos de la ciudad, cuya tradición se cumple desde hace 40 años, es el del Museo Metropolitano. Está iluminado con velas y sus adornos están compuestos por una colección de más de 200 figuras de la natividad del siglo XVIII. En su base se puede ver un pesebre con figuras diminutas sobre las que vuelan ángeles vestidos de seda. Música y diferentes ceremonias de iluminación completa la escena. Finalmente, el Museo de Historia Natural es el hogar del enorme árbol de Navidad más artesanal de la ciudad que se decora anualmente con más de 500 adornos de origami hechos a mano por voluntarios. La decoración, que sigue un tema específico cada año, le rinde tributo a las colecciones del museo con adornos inspirados en exposiciones temporarias y colecciones permanentes. Esperamos que este viaje con Cuobadis haya sido de su agrado. Música